Un jefe de estado no debe ocuparse de sus asuntos propios, sino de los ajenos. Debe únicamente interesarse por el interés público y seguir la estrecha senda de las leyes que él mismo ha promulgado y de las que es ejecutor, y al mismo tiempo, personalmente y por medio de sus ministros, responderá de la integridad de todos aquellos a quienes confiere un cargo. Expuesto a las miradas del pueblo puede resplandecer como un astro benéfico que procura la dicha de sus súbditos o ser la maléfica estrella que acumula descalabro sin medida. Los defectos y vicios de los demás pasan inadvertidos, pero si un príncipe se deja arrastrar por una pasión cualquiera, por el hecho de sucederle a él, el contagio entre el pueblo es inminente y sobre todo que como quiera que los reyes están por su posición tan expuestos a encontrar a su paso mil obstáculos en que puedan tropezar, como son los placeres, la independencia, la adulación y el lujo, han de acentuar su vigilancia y su esfuerzo para mantenerse al margen de ellos y no caer nunca víctimas del engaño y cumplir siempre con su deber. Omito por fin el hablar ya de las acechanzas, el odio y otra infinidad de peligros y temores que rodean a las testas coronadas. Piensen que hay otro rey inmortal que les pide a ellos estrecha cuenta de sus más pequeñas acciones y que será tanto más severo cuanto más grande sea el poderío de los príncipes mortales.